Decomaya, decomaya sae, hecha, ho, ho, mmm Voy a pedir su mano, a la mora hay que dar de beber Voy a cortar un tramo en nubes para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes en una llagua de tour Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como Juan del Platanar Y de pedi mi mano viene Vamos a bailar un palo pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero pa' que me quieras Ay, de pedi mi mano viene Vamos a bailar un palo pa' que me quieras por siempre Pa' yo prender mi lucero pa' que me quieras Ay, de pedi mi mano viene